Bueno, vamos a un ratillo con este Forbidden Clicker Party, que como sabréis es un clicker, o sea de los juegos que tienes que ir clickeando en la pantalla para matar a los enemigos, esto es para pasar ratillos y este adopta el estilo de los cartoons de los años 50, 60, no me acuerdo muy bien, lo mismo que KG, el mismo estilo dibujado, y yo tengo una partida ya empezada, aunque no vale, que digo porque estoy empezando con uno, tengo aquí mi equipo poderoso, vamos a poner lo que menos nivel tenga, así se pone, lo cogemos y lo arrastramos hacia arriba y se pone automáticamente, ya ves hay otro 73 perro, el perro lo voy a cambiar por knocking, y ya está, le damos atrás, y como veis el estilo gráfico es muy parecido, estas son las poderes que tengo, el pie de dios, aparece un clicker y se carga todos los que hay, y el clicker automático, el clicker automático, el clicker automático, progreso automático, aquí está la velocidad, que podemos aumentar mucho la velocidad, que es lo que voy a hacer, esto ya, y aumenta a toda velocidad, porque estos son los primeros, y esto ya lo he hecho, de hecho lo puedo saltar a las pantallas, pero lo que os quiero hacer, aquí tenemos a la tienda, que tenemos que tener K y nivel, para comprar las cosas, estos son los que me quedan por comprar, la taberna, aquí es donde compramos a nuestros héroes, que nos cuesta K y nivel, me quedan 3 héroes por lo visto, por conseguir la gestión de equipo, porque es lo que hemos visto antes, y promocionar los élites, que no se como es esto, lo pongo aquí, que es lo que, ah, y me hace falta un millón de, como veis yo ya lo tengo avanzado, casi que no tengo ni que crear, y menos en los niveles, esto lo conseguimos, no me sale el nombre de esto, ahora bien, conseguimos este material, que no me acuerdo el nombre, ahora no me sale, si tú tengas la punta de la lengua, podemos aumentarle, ataque o vida, me va a aumentar, pero ya tenemos 4K, y con esto tenemos 7, o sea, lo que tenemos que meterle, es a estos los ataques, porque van cortitos, el juego como clicker está bien, pero tampoco es que innove, es difícil innovar en esto, pero ahora no hay nada que sea pay to win, es bastante, todo es frío, jugando, he visto algunos que sí que son más pay to win, este tipo de juego, me gustan para tenerlo de fondo, con musiquilla o lo que sea, si, porque son muy tranquilitos, este mundo como veis son vegetales, van cambiando la temática cada 100, pues a 50 me parece bien, y sale un jefe cada 100, pues ahí va a ir a toda velocidad, porque le puse velocidad, y progreso automático para que pase automáticamente la pantalla, no me aumenta nada de nivel ni nada, porque es que son muy atrás, así llegamos por lo menos a la 200, por ahí que es cuando empezara a aumentar bien, pero me han venido bien estos niveles para poder ir hablando más sobre el juego, aquí tenemos el daño total del equipo también, esto es un primer boss, en el nivel 50, y lo mato del tirón, se van recargando las habilidades por el tiempo, vamos a darle, U28k le cuesta este, y todavía por 4k, la musiquilla también va cambiando, creo que la música y esto lo tengo muy bajo, a ver, voy a poner un poquito, ahí, el sonido, no sé qué es igual, y ahora, alterarme nomás, ya estaba pensando como salgo de ahí, ya le iba a liar, ya, ya se tiene 5k, vamos a poner 72, el fuego ahí, a ver que ha cambiado el fondo, y los enemigos, son como soldaditos, y algún rey, y el porciento de la experiencia que llevamos con cada uno, a este otro pieza, está, que me gusta, hasta que no llegue a 28 este no aumenta los otros pobre gatito este en verdad va bastante aumentado por el nivel que tiene esta es la vida esta es la vida de cada uno el perro tiene mucha vida a ver, otro pisotón ahí aumentamos rápido vamos por el nivel 94 ven ya llegaremos al siguiente bot en el cierre creo que eran cada 50 vamos a aumentarle más la vida ya como veis el dinero aumentaba rápido bueno la moneda que es tenemos el clic automático ahora va a cambiar otra vez la ambientación y pues vamos a la ventanita esto es como más de gángster esta ambientación ahora tenemos el pie ahí como veis en esto no necesito ni clickear lo tengo bastante aumentado la verdad hasta 23 vamos a aumentar este pisotón ahora ya me le da unas palicillas he visto los otros la brujita es que ahora cuando aumente esto un poco lo cambiaré en los 7k como con todo el año otro pisotón ahora si se lo cargan te ponen un tiempo para que reaparezcan y si mueren todos pues empiezo del principio pero a no ser que te vayas muy muy para adelante no ocurrirá muchas veces el que muera en todos el que muera en todos seguro que ocurre más de de lo que quisierais y más si lo pones a esta velocidad mira la velocidad normal tengo la cuántica que es la segunda y hay que aumentar esto oe la música también desde la época me está formando aquí la marimonera es que este no sube 5k ahora tiene nivel 73 vamos a hacer click solo pasándole el puntero por encima como con el nivel que tengo que si merda estos tétricos ahí con los grandes de estos matandos y salen los espíritus por ahí alguno eran fantasmitas Pobrecillo Que le den voy a aumentar los de Los de 28 y 10 Reciente donación Que dice, no me lo he donado a nadie No tengo ni palo de donar Lo que pasa es que tengo su puesto Tomá Ni 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 Está guapo el clique de este Está guapo uy dios mía La h 우리가 есте eh Un millón pide, joder mía, no se puede subir con eso, ya obtengo, creo que me quedé en los 300, nivel 300, estoy haciendo porque es para subirlo el vídeo, no, también me gusta pasar a ti, un clicker como el que tu juegas en el movimiento, 9k de daño hace el perro ya, madre mía, o más, yo digo esto, no, 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 no y lo meto a este 33k tengo ya daño que poten a ver, quiero llegar al nivel 200 8k tiene el gate pero es que menos tenía el principio ahí va onda que dura ¿Jace Gordon se llama? Gordon Ray Ramsey vamos a ver uy, se acaba parado no me diga que me ha crasheado pues parece que estoy encima madre mía, me ha crasheado el juego un clicker que me ha crasheado pues nada, aquí lo dejo si os ha gustado ya sabéis creo que está en Steam o no sé, hasta la próxima adiós